En el Nuevo León contemporáneo existe un antes y después de la existencia del Penal del Topo Chico, un reclusorio que en meses pasados cerró sus puertas, dejando tras de sí una era sanguinaria de terror, donde un grupo de internos pertenecientes a miembros de la delincuencia organizada llegó a obtener hasta 10 millones de pesos por semana, por cuotas de extorsión a la población penitenciaria. Para que vean cómo era el gobierno total de ellos ahí, nos encontramos 12 monitores, pantallas, con un disco duro que contenía la información de 1.600 PPLs que estaban en el Penal del Topo Chico. Pero eso, bueno, pues eso hubiese sido una lista y ya. No, cada uno de ellos tenía un expediente. Y ese expediente tenía cada una de las fotos de las propiedades de la familia de ese PPL y o del PPL y o de la esposa. Desde ahí asustaban al PPL o lo extorsionaban amedrentando a la familia afuera con la delincuencia. Y sin darle ejemplos concretos le diré que la recolección semanal, semanal, era de 500 mil dólares ahí. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos por semana recogían de puras extorsiones. Las quejas eran terribles. De ahí asustaban al PPL que estaba ahí para decirle que le iban a matar a la mujer o que le iban a secuestrar a los hijos. Que por favor, los pedían ayuda a nosotros que interviniéramos porque si no iban a matar a su familia. Y los obligaban a vender o endeudarse para lograr pagar esa extorsión interna. Manuel González sostiene que pese al contexto nacional y regional, la seguridad ha mejorado en Nuevo León. Tiene que ver con un muy exacto y concreto programa de seguridad. El programa de seguridad del gobernador y el equipo de seguridad que me designa el gobernador para presidir tiene que ver con tres grandes rubros. Uno, la prevención. Dos, la operación. Y tres, los sistemas de administración penitenciaria. Refirió que para diseñar la prevención realizaron 350 mil diagnósticos en un mapeo de la población de Nuevo León, en donde percibieron y analizaron los principales delitos y faltas que afectaban a las familias. Al mismo tiempo empezamos a cruzar estos diagnósticos con las llamadas del 911 y cuando las cruzamos nos dimos cuenta que coincidían en su gran mayoría. Luego después nos trajimos los programas sociales y los pusimos en el territorio y nos dimos cuenta que no coincidían como deberían de coincidir. Cuando todo esto lo analizamos y lo cruzamos entendimos que era lo que teníamos que hacer en la prevención. Ir focalizadamente a cada una de las familias para atenderlas. Poco tiempo después vinieron y junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Stanford y el gobierno del estado firmamos un convenio para la atención en la prevención de la incidencia delictiva. Asimismo, en el aspecto de operación, Nuevo León, como la mayoría de los estados, transformó su procuraduría en fiscalía, la cual se independizó como un organismo autónomo del gobierno estatal. Manuel González aseveró que pusieron fin a tres décadas de autogobiernos en las penitenciarías estatales. Los sistemas de administración penitenciaria tenían 30 años con autogobiernos internos. El estado no tenía control de nada. ¿En qué momento de estos últimos 30 años el gobierno soltó las cosas? No lo sé. Pero cuando nosotros llegamos el desastre era total. Hoy tenemos el control. Hoy el gobierno del estado gobierna en los penales, el control es total. Actualmente se encuentran en el camino para la certificación de los penales. En mayo de este año certificarían los primeros dos de los cinco con los que cuenta el estado, el de Cadereyta y el penal de mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!